Hace aproximadamente una semana y media y ahora de ahí se fue a Cancún a la organización de los Estados Americanos a defender ese mismo derecho y allá se habló un poco de la perspectiva de familia. Hubo matices en esa asamblea, pero lo fue recorriendo a la ciudad de Veracruz, a Jalapa, estuvo recorriendo varias ciudades y en Puebla lo agredieron, pero lo que más nos importa es lo que podemos proponer. Nosotros estamos manifestándonos en favor del derecho primario de los padres a los niños. ¡Se siente! ¡León está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡León está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡León está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡León está presente! ¡A ver! ¡Les pedimos! ¡Les pedimos de favor! ¡Es una manifestación pacífica! ¡Es una manifestación pacífica en la cual nosotros no vamos a caer en provocaciones! ¡Me duele mucho! ¡Mucho caer en provocaciones! ¡Es doloroso! ¡Es doloroso! ¡Pero nosotros no caigamos en esas provocaciones! ¿Sí? ¡No caigamos en esas provocaciones! ¡No caigamos en esas provocaciones! ¡Y vamos a esperar! ¡Ya está recorriendo el camión en la ciudad! ¡Ya está recorriendo! ¡No caigamos en esas provocaciones! ¡Y bueno! ¡Ya está recorriendo! ¡Ya está recorriendo! Sí. ¡De esta mi padre! ¡Ya está recorriendo el camino! ¡We ve a quedarac rocks! ¡Si! ¡Oh no caigamos! Ya está el camino ¡Ya está recorriendo! ¡Ya está recorriendo! ¡Ah! Derechos iguales a los guianos homosexuales Derechos iguales a los guianos homosexuales Derechos iguales a los guianos homosexuales